Pastel Azteca en crema poblana, tu nueva receta favorita. Si no tienes pollo cocido pon a cocer 600 gramos con cebolla, ajo y sal durante una hora aproximadamente. Pon a tatemar 6 chiles poblanos en la freidora de aire durante 12 minutos. Sácalos, mételos en una bolsa por unos 10 minutos, pélalos y córtalos. En un sartén pon a freír media cebolla grande picada en lunas junto con 2 dientes de ajo picados durante 5 a 8 minutos o hasta que la cebolla se cristalice. Ahora vamos a licuar la crema de chile poblano. En la licuadora pon la cebolla con el ajo y una taza de caldo de pollo, 2 tazas de crema o un botecito de 430 gramos, una taza de cilantro, una taza de rajas de chile poblano o la mitad de lo que tatemaste, una cucharadita de consomé y licúa durante un minuto. Desmenuza el pollo y ponlo en un sartén grande, agrega una taza de rajas poblanas o la otra mitad que te quedó, una lata de elote y 3 cuartos de la crema que acabas de licuar y deja que hierva. Pasa las tortillas de maíz por aceite caliente y en un refractario o recipiente para horno pon una capa de 6 tortillas. Agrega el pollo con la crema y queso al gusto. Repite este paso y termina con tortilla, crema y queso. Mete al horno previamente precalentado de 15 a 20 minutos a 180 grados. Retira, sirve y decora a tu gusto con rajas, elote y más crema. Disfruta esta deliciosa receta que a todos les va a fascinar. Sígueme para más recetas como esta. Hasta la próxima.